Hasta donde ¿Cuántos golpes más caerán antes de ver quebrados mis pies? ¿Cuánto más aguantaré sin ceder, sin retroceder? ¿Cuánta vida queda aún encerrada entre mi alma y mi piel? ¿Dónde está ese punto de luz en la oscuridad? ¿De qué sirve gritar en el bosque si nadie te oirá caer? ¿De qué servirá gritar? ¿De qué servirá correr? Si es tu sombra la que te persigue, ¿de qué servirá correr? ¿Cuál es el precio a pagar? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? ¿Crees que reconocerás que frontera no debes cruzar? ¿Quién te puede asegurar que el siguiente paso no es el final? ¿Quién te puede asegurar que ese paso no es uno más? ¿Y si es este mi final? ¿Y si no puedo llegar más allá? Si una vez me equivoqué y tomé equivocado mi tren ¿Dónde diablos quedará mi razón, mi sueño, mi fe? ¿Quién me puede asegurar que si ellos mueren, ellos no mueran también? ¿Dónde está ese punto de luz en la oscuridad? ¿De qué sirve gritar en el bosque, si nadie te oirá caer? ¿De qué servirá gritar? ¿De qué servirá correr? Si es tu sombra la que te persigue, ¿de qué servirá correr? ¿De qué sirve? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!